Barbijo obligatorio, prohibido los besos y respirar cerca. En Amsterdam volvió a funcionar la zona roja y las trabajadoras sexuales tienen su propio protocolo. Y lo más llamativo, deberán realizar las posiciones sexuales que permitan evitar lo más posible el contacto. Como hay protocolos para todo, no podía faltar uno para el sexo. El COVID igualmente nos trae una época donde vamos a ser muy selectivos a la hora de saber con quién vamos a estar y vamos a elegir mucho mejor nuestros vínculos. En Inglaterra hicieron un recital con distancia social y el resultado fue bien llamativo. Ahora vas a poder ir al campo y armar pogo sin exponerte. El coronavirus es bien real y cambió al planeta tal cual lo conocíamos. Estamos viviendo en un nuevo mundo. Acompáñame a recorrer. Como hay protocolos para todo, no podía faltar uno para el sexo. Si una quisiera tomar todos los recaudos, bueno, cuando uno se encuentra hay que bañarse antes y después completamente, cambiar las sábanas, tratar de lavar todas las cosas que uno tocó. Recomiendo usar barbijo y tener posiciones que no se esté frente con frente, pero la verdad que es imposible mantener la real distancia que se necesita para no tener riesgo de contagio de COVID. Acá tienen el del Departamento de Salud de Nueva York. Tu compañero más seguro sos vos mismo. Sí, habla de masturbación. Si vas a tener sexo, que sea con alguien con quien vivís o de tu círculo. Tres son multitud. Esto no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Nada de besos y abusar barbijo. Ser creativos en las posiciones para evitar el contacto físico. Más que nunca, usar preservativo. Y si queremos mitigar el riesgo, por supuesto preservativo, pero bueno, obviamente el preservativo no es lo único para prevenir el COVID. Yo recomiendo pocas parejas, muy elegidas, muy conversados. Me parece que la práctica segura debería ser la masturbación, el sexting o la masturbación conjunta, pero obviamente cuidando la distancia social. Podemos acompañar las parejas no convivientes o los nuevos vínculos, uno desde una casa y otro desde otro. Esto hace que ese charle mucho más, se escuche mucho más al otro. Increíblemente esté más cerca cuando está también más lejos. Con tantas precauciones para tomar, ¿será que en el nuevo mundo cambiará la forma cuando intimemos con personas nuevas? Más o menos, tuvimos que reinventarnos para seguir trabajando. Bueno, lo mismo pasa con la profesión más vieja del mundo, la prostitución. En la zona roja de Ámsterdam, las trabajadoras sexuales tienen su propio protocolo para atender a los clientes. Ojito que en Holanda es legal la prostitución. Hay unos 20.000 trabajadores registrados. Solo en Ámsterdam, este negocio mueve 100 millones de dólares al año. Mientras, en Alemania todavía siguen cerrados desde marzo y la situación no da para más. En Hamburgo, las trabajadoras sexuales se manifestaron con caretas para reclamar. En Kosovo, demostraron que si nos organizamos podemos manifestarnos. Dueños de bares y restaurantes exigieron al gobierno que los dejen abrir de una forma bien creativa. Filas con distancia social y entregas simbólicas de llaves como protesta. Los restaurantes hacen cualquier cosa con tal de que los clientes consuman sin ponerse en riesgo. Hasta maniquíes te ponen. Ojo que hay producción, ¿eh? Mira este. Tiene hasta kimono. Otros te ponen osos de peluche, como en este restaurante México o en una librería de París. ¡Aaah! ¡Qué tierno! En Rosario le dieron una vuelta más literaria y educativa. Mafalda, El Principito y hasta Harry Potter. ¿Es compatible el rock con la distancia social? Sí. Y con un poco de ingenio, se puede. 2500 fanáticos vieron el recital de Sam Fender sin barbijo. ¿Cómo hicieron? Los organizadores montaron 500 plataformas con capacidad para 5 personas. Pogo con distancia social. ¿Lo ves acá? Algunos deportes empiezan a permitir que haya hinchas en las tribunas. En Corea del Sur, los estadios de béisbol permiten llenar hasta el 10% de su capacidad. Por primera vez, la ópera de verano de Roma se presentó en el histórico Circo Máximo, donde hace 2.800 años se hacían las carreras de carros. ¡Ajá! ¡Trigo lentos! Es tan inmenso este sitio que entraron 1.460 espectadores con distancia social. La antigüedad y la nueva normalidad juntas en una sola imagen. Y acá te dejamos una más para que taches del álbum. Defile de alta costura con distancia social. En Milán, la marca italiana Etro fue una de las primeras que presentó su colección con público. Vamos con algunas buenas entre tanta locura. San Juan fue la primera provincia donde volvieron las clases en las escuelas. Más de 10.000 chicos se reencontraron con las aulas. Obvio, manteniendo la distancia social. Los clubes de primera división arrancaron a entrenarse. La del Gazebo no la vi ni en Barcelona. Se levantó el telón en Montevideo. Uruguay fue el primer país de Latinoamérica donde volvió el teatro. Por protocolo se vendieron 411 butacas de 1.800 que tiene el auditorio. Este nuevo mundo viene con muchísimos cambios y mientras esperamos la llegada de las vacunas, esto es lo que está pasando.